Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños Estamos comenzando nuestro programa ¡Aprendiendo con Jesús! Muy bien, Aprendiendo con Jesús hoy en esta tarde Porque tenemos que siempre, siempre, siempre llegar algo nuevo en nuestro corazón Jesús que quiere enseñarnos algo nuevo Y vamos a ver un poco quienes son nuestros compañeritos que hoy nos visitan ¿Cómo te llamas niña? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Alexandra, estoy en el cuarto grado y estoy en la escuela Papa Francisco Muy bien, y Alejandra, ¿cuántos años tenés Alexandra? Ocho años Ocho añitos y dentro de poco ya va a cumplir nueve años Bueno, yo no me olvido porque ayer ya nos dijo que el 23 de junio es su cumpleaños Que lo cumpla Feli, vamos a cantar todito, ¿verdad? Bueno, y también está su hermanito que hoy también nos acompaña ¿Cómo te llamas niño? Me llamo Esteban Vargas, tengo 11 años Estoy en el sexto grado y mi escuela se llama Papa Francisco Muy bien Esteban, entonces hoy nos vuelve a acompañar Estamos juntos para aprender algo con Jesús Y hoy nosotros queremos seguir reflexionando, queridos niños, aprendiendo Tenemos que quedarnos quietos, tenemos que escuchar bien a ver qué Jesús hoy nos quiere decir Sobre los mandamientos de Dios, ayer estuvimos viendo los 10 mandamientos Y sobre los mandamientos de la iglesia Vamos a escuchar entonces primero ¿Qué nos dice Dios desde la Biblia? ¿Qué nos dice Dios desde la Palabra? Exhortación de Moisés, la ley del Señor, sabiduría de Israel Y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor El Dios de sus padres No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno Observen los mandamientos del Señor su Dios Tal como yo les escribo Ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal peor Él aniquiló a todos los que le siguieron al Baal peor Ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor su Dios, viven todavía Tengan bien presente que ha sido el Señor mi Dios El que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra De la que van a tomar posesión Obsérvenlos Y pongan en práctica ¿Y las costumbres tan justas como esta ley que hoy les promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Hemos escuchado entonces que Jesús nos ha hablado a través de la Biblia Y eso es muy importante queridos niños Que siempre ustedes lean, reflexionen, pídanle siempre a papito, a mamita Para leer juntos la palabra de Dios Y podamos entender lo que Jesús nos enseña Bueno, ahora entonces vamos a irnos un ratito queridos chicos Y volvemos enseguida con nuestro programa En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte El séptimo mandamiento es No robar El séptimo mandamiento prohíbe el robo El robo es la usurpación del bien ajeno Contra la voluntad razonable de su dueño No robarás Ni los ladrones, ni los ábaros, ni los rapaces Heredarán el reino de los cielos El séptimo mandamiento Prescribe la práctica de la justicia y de la caridad En el uso de los bienes terrenos Y de los frutos del trabajo de los hombres Los bienes de la creación Están destinados a todo el género humano El derecho a la propiedad privada No anula el destino universal de los bienes La ley moral prohíbe los actos que, con fines mercantiles o totalitarios Llevan a esclavizar a los seres humanos A comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercaderías El dominio concedido por el creador Sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo No pueden ser separados del respeto de las obligaciones morales Frente a todos los hombres Incluidos los de las generaciones venideras Los animales están confiados a la administración del hombre Que les debe benevolencia Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre El octavo mandamiento es No mentir El octavo mandamiento Prohíbe falsear la verdad de las relaciones con el prójimo Este precepto moral Deriva de la vocación del pueblo santo A ser testigo de su Dios Que es y que quiere la verdad Las ofensas a la verdad Expresan mediante palabras y acciones Un rechazo a comprometerse con la rectitud moral Son infidelidades básicas frente a Dios En Jesucristo La verdad de Dios se manifestó en plenitud Lleno de gracia y de verdad El discípulo de Jesús permanece en su palabra Para conocer la verdad que hace libres y que santifica Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad Sea vuestro lenguaje Si, si, no, no Mateo 5, 37 Los pecados que atentan contra este mandamiento son La adulación Es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves La vanagloria o jactancia Constituye una falta contra la verdad Lo mismo sucede con la ironía Que trata de ridiculizar O caracterizar de manera malévola Tal o cual aspecto del ser humano O de su comportamiento Yo no tengo perro La mentira Consiste en decir falsedad con intención de engañar El señor denuncia en la mentira una obra diabólica Vuestro padre es el diablo Porque no hay verdad en él Cuando dice la mentira Dice lo que le sale de dentro Porque es mentiroso y padre de la mentira El falso testimonio y el perjurio El respeto de la reputación de la persona Prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarle un daño injusto Y se hace culpable de El juicio temerario El que incluso tácitamente Admite como verdadero Sin tener para ello fundamento suficiente Un defecto moral en el prójimo Maledicencia El que sin razón objetivamente válida Manifiesta los defectos y las faltas de otros A personas que los ignoran La calumnia El que mediante palabras contrarias a la verdad Daña la reputación de otros Y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos La verdad es bella por sí misma La verdad como rectitud de la acción y la palabra humana Tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza La verdad o veracidad La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras Evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía Entonces no faltemos a este mandamiento No digamos mentiras El noveno mandamiento es No codiciar la mujer del prójimo El que mira a una mujer deseándola Ya cometió adulterio con ella en su corazón Mateo 5.28 El noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón Y por la práctica de la templanza El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas La purificación del corazón es imposible sin la oración La práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada La pureza del corazón requiere el pudor Que es paciencia, modestia y discreción El pudor preserva la intimidad de la persona Solo con la gracia de Dios lo puede conseguir El décimo mandamiento es No codiciar los bienes ajenos No codiciarás nada que sea de tu prójimo Éxodo 20.17 No desearás su casa, su campo, su sierva o su siervo, su buey o su asno Nada que sea de tu prójimo Deuteronomio 5.21 Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales El décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia La envidia es un pecado capital Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo Aunque sea en forma indebida Cuando desea al prójimo un mal grave es un pecado mortal El bautizado combate la envidia mediante la caridad, la humildad y el abandono en la providencia de Dios Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos Bienaventurados los pobres de corazón Mateo 5.3 Estos otros siete mandamientos son los mandamientos al prójimo Que nos ayuda a vivir en armonía social y familiar Pero también en armonía con Dios Jesús los resumió así Amarás a tu prójimo como a ti mismo Los diez mandamientos de la ley de Dios El primero, amar a Dios sobre todas las cosas El segundo, no jurar su santo nombre en vano El tercero, santificar las fiestas El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre El quinto, no matar El sexto, no cometer adulterio o actos impuros El séptimo, no robar El octavo, no mentir El noveno, no codiciar la mujer del prójimo El décimo, no codiciar los bienes ajenos El apóstol San Juan nos describe como Jesús nos muestra el camino que nos lleva a estar en gracia con Dios Quien come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él Quien conoce mis mandamientos y los cumple Ese es quien me ama El que me ame será amado por mi padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Recordemos que Jesús nos invita a permanecer unidos a él en la Eucaristía Como también nos exhorta a cumplir los mandamientos Y de esta manera le demostramos amor a nuestro Dios Uno y Trino En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, y hoy estamos mirando principalmente sobre la ley Los mandamientos, lo que Dios nos pide Y sobre todo también lo que nosotros aprendemos a través de la iglesia Que representa a Jesús en la tierra Es una institución de la comunidad tan importante, queridos niños Que nos va mostrando como una mamá Nos va mostrando el camino de Dios Bueno, vamos a preguntarle a Esteban Y ustedes vayan escribiendo como siempre, queridos niños Las preguntitas Esteban, decime una cosita ¿Pueden resumirse los 10 mandamientos en uno o en dos? Sí, se resumen en dos Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Muy bien, muy bien, muy bien Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo Sobre a ti mismo Como a ti mismo Como a ti mismo Entonces, queridos niños Esto es muy importante que tengamos en cuenta Primero tenemos que amar a Dios Dice sobre todas las cosas Es decir, en primer lugar, Dios Pero luego nosotros lo vamos a representar O lo vamos a hacer cierto Lo vamos a vivir en la realidad Solamente cuando amamos a nuestro prójimo Y yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes, queridos niños ¿Quién es mi prójimo? Como en un lugar también Se le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Y ya la palabra prójimo ¿Saben de dónde viene, queridos niños? Y queridos padres Y ustedes enseñanle a sus hijos Del próximo Ese que está a tu lado De ahí viene la palabra prójimo Es decir, amar a Dios Pero a Dios yo lo voy a ver Y lo voy a encontrar en mi próximo En ese que está a mi lado Ese es el prójimo Muy bien Y vamos a la siguiente pregunta Que le vamos a hacer aquí a Alexandra ¿Tenemos nosotros, Alexandra Obligación de obedecer a la iglesia? Sí, estamos obligados a obedecerla Pues ella representa a Cristo Muy bien Estamos obligados entonces Dice, como una obligación Pero esto se llama, queridos niños Les voy a decir una palabra un poco difícil Una obligación moral, se dice Una obligación moral ¿Por qué? Y porque dice que la iglesia Es decir, nuestra comunidad Representa a Cristo Entonces, queridos niños Vamos a pedir también esta gracia especial Para cada uno de nosotros Que seamos obedientes A lo que nos dice nuestra madre iglesia Es decir, los mandamientos de Dios Que nosotros lo ponemos en práctica A través de las indicaciones Que siempre nos dan nuestros papás Nuestras mamás El sacerdote La iglesia Para que seamos buenos Vamos a volver entonces enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y ahora queremos saber Y le vamos a preguntar En primer lugar a Esteban ¿Cuántos mandamientos De la iglesia O las leyes de la iglesia Tenemos? Son cinco Muy bien Son cinco Los mandamientos O las leyes de la iglesia Que tenemos que poner en práctica O también antes Le llamábamos Y decíamos Los preceptos de la iglesia Vamos a ver un poco ¿Cuál es el primero? Oír misa entera Todos los domingos Y fiesta de guardar Muy bien Y fiestas de guardar Es decir Cuando hay fiestas especiales Y cuando la iglesia Nos pone en el calendario Y nos dice Queridos cristianos Tenemos que ir a la misa Queridos cristianos Tenemos que encontrarnos Todos juntos Queridos chicos Tenemos que celebrar Ese encuentro personal Con Dios Y con Jesús Bueno Entonces Oír misa ¿Qué dijiste? Entera Todos los Domingos Atención Todos los domingos Queridos niños Y fiestas De guardar Fiestas de guardar Quiere decir Cuando hay una fiesta especial Que no es día Domingo Muy bien Vamos al segundo precepto De la iglesia Que nos va a responder Alexandra ¿Cuál es la segunda entonces? Confesarnos A lo menos Una vez al año Muy bien Confesarnos Por lo menos Una vez Al año Queridos chicos Esto es importante Y nosotros Para eso estamos haciendo Nuestra confesión Y nuestra primera comunión La iglesia nos pide Que por lo menos Por lo menos Pero eso No sería lo ideal ¿Cuál es lo ideal? Queridos chicos Que siempre nosotros Nos acerquemos al Señor Que siempre tengamos Esta oportunidad De acercarnos A pedirle perdón Al Señor Cuando nos hemos equivocado Pero esta es una ley Este es un mandamiento Pero nosotros No tenemos que simplemente Simplemente Dejarnos llevar por la ley ¿Verdad? Tenemos que amar Mucho más Que una ley La iglesia te dice Por lo menos Por lo menos Por lo menos Una vez al año Tenés que acercarte A hablar con el sacerdote A confesarte Si verdaderamente Eres cristiano Vamos a ver Si nos puede responder Esteban ¿Cuál es el tercer mandamiento De la iglesia? Comulgar por Pascua Muy bien Comulgar por Pascua También acercarnos entonces Por Pascua Sí o sí Y tenemos Ustedes saben La Pascua El domingo de resurrección Pero después Queridos niños Viene un tiempo Que se llama Justamente El tiempo pascual El tiempo pascual Son 50 días Que la iglesia nos regala Para que podamos Acercarnos Y celebrar Y ser Gente nueva Niño nuevo Familia nueva Papá, mamá Todos, todos, todos Renovados En la fuerza De Jesús resucitado Bueno Eso quiere decir Acercarse Por lo menos Por Pascua Para comulgar Vamos a preguntarle La cuarta preguntita Aquí a Alexandra ¿Cuál es el cuarto mandamiento O el precepto De la iglesia? Ayunar Y no comer carne Cuando manda la iglesia Muy bien Cuando la iglesia Te dice que hay que ayunar Hay algunos días especiales Queridos niños Que la iglesia nos dice Que hay que ayunar Ayunar es justamente Para que nosotros También podamos Entrar En sintonía espiritual Eso es lo importante Queridos chicos Viste que cuando uno Comienza a tener Un poco de hambre Gluc, 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 gluc Comienza a decirnos Allí queridos chicos Nosotros parece Que estamos más predispuestos Y estamos diciendo Bueno Ya queremos ir a comer Enseguida A devorar todo Porque tengo hambre Sin embargo te dice Tenés que ayunar Tenés que vos mismo Ser dueño de vos mismo Ser capaz entonces Y eso tenemos que aprender Desde chiquititos Queridos niños Ayunar entonces Y abstenerse de carne Dice Cuando la iglesia Te indica Y hay fechas especiales Ya en otra oportunidad Vamos a hablar Cuáles son esas fechas especiales Por ejemplo En aquello que nosotros Le llamamos El miércoles de ceniza O también El viernes santo Estos son los días En que la iglesia Te dice Si o si Tenés que ayunar Y tenés que guardar De comer carne Y ahora La última preguntita ¿Cuál es el último ¿Cuál es el último El último de los preceptos O el último mandamiento De la iglesia Querido Esteban? Pagar diezmos Y primicias A la iglesia de Dios Muy bien Pagar el diezmo Y las primicias A la iglesia de Dios Quiere decir Que nosotros Tenemos que ser conscientes Queridos chicos Y desde pequeñitos Tenemos que comenzar A ser generosos No es entonces Simplemente porque Te obligan ¿Verdad? Por eso decíamos hace rato Que la ley No tiene que ser Porque nos obliga Que tenemos que ser Sino que estas son Indicaciones Que tienen que mover Nuestro corazón Nuestra alma Para que seamos También generosos El diezmo Es justamente Para sostener El culto Para sostener Toda la cuestión Litúrgica Para sostener Al que vive Justamente Ayudando Y guiando A la iglesia Entonces queridos niños Por eso la iglesia Dice que tenemos Que ayudar Pagar el diezmo Y las primicias A la iglesia de Dios Muy bien queridos niños Por hoy Vamos concluyendo Nuestro programa Le agradecemos A Alexandra Y le agradecemos También a Esteban Estos dos hermanitos Que nos acompañan En este día Y vamos a escuchar ¿A quién Esteban Le querés mandar Un saludito Y nos vamos despidiendo? A mi mamá A mi papá Y a mi hermano Jesús Bueno muy bien Y vos querida niña ¿A quién le vas A enviar un saludito? A mi mamá A mi papá Y a mi hermano Jesús Y a mi primito A tu primito También vos agregaste Alguien más Bueno hacemos así Un saludito Chaucito niños Y nos volvemos A encontrar En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Adiós Y nos volvemos